bienvenido a mario villa y tv estas son las historias de mario si son uno gracias a toda la gente por el apoyo que le han dado a todo mi contenido ya estamos fuera también con behind the artist que la gente se lo está disfrutando las entrevistas que le hacemos a las personas que están detrás de sus artistas favoritos ya empezó esa si son uno de behind the artist pero seguimos con mi si son uno de las historias de mario si todavía tú no estás suscrito a mi canal tú estás tú estás atrás tienes que darle a la campanita entra mario villa y tv suscríbete a la campanita para que te lleguen los notificaciones dale like a este contenido vamos a seguir vamos subiendo ya vamos ya vamos rumbo vamos ya rumbo a los 40 mil suscriptores casi 50 mil suscriptores así es que hoy tengo las historias de mario a una persona que es bien importante también en mi vida un gran amigo y yo sé que está esta conversación porque lo que tenemos son conversaciones entre panas se la van a disfrutar yo quiero que toda mi gente aquí desde san juan puerto rico en el rooftop de mario villa y te ves cerca de la perla la san juan puerto rico la capital de reggaetón reciban con un fuerte aplauso a uno de los míos fraín fines de bares tito el bambino tito el patrón mi historia va a ser un libro qué bueno que te tengo conmigo estaba loco por tenerte tener esta conversación yo sé que la gente se ha disfrutado todas mis conversaciones la de estos delgado estuvo súper brutal la de franco y la de coyote estuvo buenísima también el uvian gracias a dios la de alegar gola la titi que se lució la titi tú sabes que anda rompiendo suerte y sin idea gracias a dios y gracias por tenerte aquí te tenía que tener en mi season número uno porque eres de las personas que ha sido fundamental en mi carrera pero yo contigo con esto fue que aprendí en este movimiento y lo que quiero es que la gente documentarle a la gente cómo ha sido el camino de efraín fines de bares tito hasta llegar se ha convertido en lo que hoy en día que definitivamente eres una leyenda viviente activa en el género de reggaetón wow impresionante yo yo te diría que que esto es un camino hecho para aquellos que quieren crecer en la vida todos los días aprendemos algo nuevo todos los días hay que hay que reinventarse y lo más bonito de de estar aquí hoy en día contigo hablando luego de haber corrido muchísimo juntos en la época final de lo que fue el dueto en aquella época que fue para la época del 2000 cuando nosotros nos conocemos desde niños para cuando empezamos a trabajar y a intercambiar ideas tanto de escenario como como composiciones yo creo que lo más que nos ha llevado y el recuerdo más bonito es que la disciplina siempre que se aplica da buenos resultados así el tú tener disciplina no significa que siempre vas a tener éxito o la razón pero si vas a tener algo importante es que si una puerta se rompe perdón se cierra tenemos la posibilidad de romperla para pasar entonces este la disciplina es lo más importante así que vamos a empezar a hablar un montón de cosas aquí pero lo más importante que le queremos decir a la gente es que muchas veces en el camino cuando empecé mi carrera como como artista este en aquel tiempo llegaba el desánimo como cualquier joven que que quiere emprender una carrera para cantar o para abrir un negocio y muchas veces lo que hoy se conoce como poner el pie en aquel tiempo le le llamaban tirarle la mala a la gente eso siempre ha existido porque la gente hay gente que son expertos detectando los talentos de las personas y tienen un ojo para eso hay un momento donde esas personas entienden que si te dan ese paso ya la vida de ellos no va a ser la misma porque hay mucha gente que te quiere ver bien pero no mejores que ellos entonces en aquel tiempo pues yo era un chamaquito rebelde que lo que quería era cantar y me costara lo que me costara yo iba a ir para encima me entiende tú estás diciendo un mensaje que el geirel es el primero que te la da entonces claro es porque si es el fanático es tu mayor fanático el detecta en ti algo que él no tiene él busca en ti algo que él quisiera tener pero no lo tiene entonces cómo puedo destruir esa persona pues difamándolo poniéndole el pie hablando mal de él dañando en este caso que es otra época del estado por ejemplo estamos hablando aquí y vamos a ver muchas cosas importantes que es bueno que la gente apunte para que también lo tomen para reflexión de este nuevo año claro porque no no llegamos aquí en cuna de oro aquí se ha trabajado pero lo importante retomando es que pueden haber muchas cosas interesantes aquí pero un geirel puede decir mario porque tú arrancaste el año con esa camisa negra porque quiere desviar la atención de lo bonito de lo que tú estás hablando entonces eso siempre ha existido lo importante es que la meta mía en aquel momento como chamaquito era que yo quería cantar yo le tumbaba a la ventana chiclín me ignoraba le tumbé la ventana a playero lo entiendo ahora y es mi gran amigo una leyenda los respetos lo amo pero en algún momento salió por la ventana hey no me tengo aquí el bambino para que grabe que en aquel tiempo era tito con dj de que una gran persona en mi vida que me ayudó mucho y no voy a usar el disco ya pero que no 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 realmente no no daba la oportunidad entonces eso no me hizo quitarme eso me hizo a que trabajar más duro había que trabajar más duro había que trabajar más duro había que enfocarse más en aquel tiempo no existía la película había que crear la película que duro y en el caso mío yo realmente pues creé mi propia película con las propias vivencias que yo tenía de infancia con mi carácter y de ahí pues desarrollé una personalidad la cual en un momento me fue sumamente divertida alegre pero en algún momento también me impactó porque este a veces se nos va el control pensamos que tenemos el control de todo pero a veces se nos va de las manos también y a veces hacemos cosas porque entendemos que es parte de la movie pero realmente a veces o si acaba el rollo o se convierte en una saga entiende entonces cuando cuando se acaba el rollo es un problema porque de cierto punto tienes que seguir manteniendo esa esa película y si se convierte en una saga también puede ser otro problema claro porque entonces no te lleva a la tierra te va a traer una saga de consecuencias también de consecuencias entonces pues nada yo empecé a crear mi personalidad y en parque ecuestre jugaba a béisbol entregaba periódicos ya cuando empecé que este julio voltio me invitó para para un estudio una marquesina él cantaba con héctor y con rey master of phone master of phone yo fui para allá yo grababa ahí con el galo cuñado el de reencarnación él me buscaba me llevaba estefano que descansa en paz tuvo la visión ese sí no no jugó él tuvo la visión creyó en mi talento ahí están mis primeras canciones como el primero que creyó en ti fue estefano fue de estefano de estefano fue el primero que creyó en mí este yo empecé a cantar ahí con este campi por este control de ganja aquí todo ese grupo que estaba allá en que era el corrido estefano empecé ahí luego y ahí cuando empezaron a escuchar mi voz este me empezaron a llamar de otro grupo de otros grupos como este que más tarde y te acuerdas que uno más claro él él no nos apoyó también en ese momento después grabó en the noise después chicle me graba cuando yo que estaba bateando para acá pues me jaló y me dio la oportunidad de grabar un cortecito ahí en un disco de los de chicle adónde fuiste primero donde chicle o fuiste donde playero a tocando puertas que te dijeron que no primero y ahora me estás contando que después chicle dice espérate el chamaquito que 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 fue a tocar mi puerta hasta aquí está 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 dándole no recuerda que recuerda que ellos son de donde yo soy soy ellos me veían como como un nene como el hermano de cuti dale no no chamaquito de jugada pelota por ahí oye a michael y mano el pegado y quiere cantar entiende pero podría entenderlo porque el problema con título el bambino es que empezaste a una edad muy pequeña o sea tú no empezaste a los 18 19 que ya tú estás un poquito hombrecito tú empezaste a los 13 años estaba 13 14 estaba en los salones cantando talent show todo ese tipo de cosas este improvisando recuerda que teníamos lo que era vico teníamos a vico teníamos este reggae nando boom teníamos este toda esa melaza lo que era el reggae que venía de la discoteca new york y de noise que mis vecinas me lo pasaban en en cassette y yo venía con con todo eso entonces yo recuerdo que cuando cuando yo empecé a salir en estefano estaban abriendo la emisora cosmo que hoy día es reggaeton 94 ahí era título maleante ahí era título maleante y yo estaba con todos mis amigos ahí yo pasaba toda una noche con una bocina de estilo de antes de las que le ponían a los carros que eran grandes y yo pasaba toda la noche ahí hasta que saliera mi canción para yo escucharme que esa era en estefano y de ahí pues brinqué para chiclín me dio la oportunidad ya de ahí este fíjate nunca fui rencoroso entendí el proceso de lo que estefano de lo que fue chiclín de lo que fue playero que después me tocó ir para para donde el más duro día y negro wow el que pasó por donde día y negro se tuvo que haber convertido hombre si era un niño porque negro te cogía y tú estabas en la cabina y él se paraba así jajaja que porquería canción en serio negro es el más duro y entonces yo fui para 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 allá que me llevó se haría un primo mío con con dj diki y me llevaron para allá y al lado vivía falo ok al lado de negro al lado de negro cuando yo vi a falo yo dije guau falo estoy al lado de falo estoy aquí conociendo a falo el rey de carolina ya falo tenía vídeo todo el mundo quería hacer falo y entonces me llevaron para allá allí estaba creo que tengo tengo hasta una foto por ahí me llevaron para allá y grabé negro dijo mira si quiere grabar tiene que salir después de esta canción si no no puede canción grabaste ahí ahí yo grabé una canción que se llamaba hay cazadores emboscados me levantaron mis calunas dicen que soy falsante ofrecen cualquier cosa por tener mi cadáver y esa canción cuando salió terminaba la ara mercy pero el problema no era la canción el problema era que estaba detrás de un clase de palo de felito el de bomba y que era de un imán para que las almas tanto la se puede apagar la canción de él decía se encienden las luces se apaga el telón que grite el parís se acabó y mi mente yo para que tú veas lo que es la bendición versus la 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 cosa de querer y meterte inseguridad y yo dije eso no lo va a escuchar nadie porque ya hay ya el hombre acabó el disco mi mente en tu mente pero yo dije una oportunidad como esta al revés voy a salir ahí y yo creo que si la gente oía la de felito decían déjame ver qué viene después pues estaba bien dura cuando grabé me dijeron baby rasta dijo que quién era ese ya chetito mira esto la en todas las entrevistas que yo he hecho o sea no entrevista las conversaciones que he tenido baby rasta aparece en todas luyan coyote estor todas en todas alex gálgola en toda la tuya me estás diciendo que baby o sea yo puedo entender aquí que baby rasta es uno de los propulsores más grandes que ha tenido este género es como en todas las historias en todas las historias aparece el nombre baby rasta lo que pasa es que la 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 gente tiene que entender que si hay mucha salsa buena y le identifican la salsa de la gorda la salsa romántica pero hay un hay un solo gran combo ya entonces baby rasta es baby rasta sabe baby rasta era la persona que cantaba a la calle porque yo andaba con yo en un momento de mi vida este andé con los más locos que eran los boys y los boys yo andaba con los laguna garden en la casa y angelito te has hecho el vida de rafi que exista por ahí que dios me lo bendiga mucho rafi y yo andaba con esos locos por ahí para arriba y cantando haciéndole coro a yo elito porque yo elito de la guanábana que eso es eso es en ese mismo lazo de tiempo y para mí yo elito que tú sabes es una persona muy importante en mi vida porque si no me llega la oportunidad de de ir a los caseríos con él a cantar imagínate yo elito era el chamaquito más pegado el más pegado y entonces pues baby rasta era la calle yo elito era como el de las nenas así que cantaba canciones de y también se tiraba a su calle y se tiraba a su calle pero baby rasta era full full calle entonces quería ser tito el bambino como baby rasta cuando empezó era mi ídolo era mi ídolo yo quería yo yo pensaba yo pensaba en en una letra y yo escuchaba a baby rasta cada vez que salía un disco como a poner andy noise primero la canción de baby rasta ver qué tira está bien duro voy para la otra y así y lo analizaba lo estudiaba y verdaderamente de ahí pude 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 aprender mucho cómo se manejaba en la tarima todo eso y entonces otra persona que yo admiraba mucho y también tuve el privilegio de ir me atendió súper espectacular yo fui a villa kennedy con mi primo seari y él salió de su apartamento me recibió en la acera 30 30 ari yankee di guay yo fui a villa kennedy en winchester ya tú sabes fui para allá y él me atendió entonces esas eran las personas que yo que yo veía y las que yo respetaba que yo miraba y este y era un monstruo me entiende aparte que tenía michael y manola y que estaban bien cerca de mi casa cerca los los veía los admiraba y sabes fue como un impacto de tanta gente cerca de mí que me transmitieron este buena música uno de mis favoritos era otro que yo escuchaba player y se ha pedido a buscar su música era blanco porque blanco tenía una línea muy adelantada para la época demasiado y hoy día hay artistas que han cantado canciones de blanco y suena nueva nadie es de la nueva generación sabe que será blanco de tan nuevo que el tipo sonado y los problemas que tuvo obviamente lo de la cárcel en un momento que estaba en el pique empezando la carrera de blanco tiene el problema diera era michael y manoli blanco estaban en otro en saber esos estaban en otra esquina estaban en otra vuelta entonces esa era la gente con la con la que yo me crié escuchando música y de ahí pues realmente pues empecé a a desarrollar mi propio estilo mi propia versatilidad este en el caso de vivir hasta cuando vivir hasta pues desaparece por sus problemas personales pues ya entonces no tengo con quién competir y el canto es mío solo como antes de llegar ahí como entonces en la unión de tito y éstor pues mira para mí uno de los mejores duos para mí es mi dúo favorito no lo digo porque está aquí este obviamente mi dúo favorito esto litito mira héctor este es de la misma comunidad donde yo soy de parque ecuestre y el hermano jugaba pelota conmigo voltio vive en la misma calle que yo son nos criamos todos juntos en la misma comunidad cuando ellos se separan yo realmente era un chamaquito que estaba enfiebrado yo cantaba con con street clan people cantaba con los boys cantaba con joelito a la mayor del tiempo estaba con joelito cantando cuando éstor se separa un día pues decidimos unirnos nos decidimos unir mano y empezamos a grabar verdaderamente la primera canción que grabó éstor y tito así cuando deciden unirse bueno es que nosotros nosotros teníamos como toda persona que empieza en algo que esté emocionado nosotros estábamos fiebrados todos los días escribiendo canciones ok este y nosotros empezamos a grabar para para discos como da cruz es mi canción favorita que eso 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 es un disco bien importante porque al igual que lo que hizo master joe en una época que fue bien importante este y ojibla felito se estaba arriesgando de ser un artista a convertirse en un empresario un empresario y entonces este ahí pues felito nos llama nos meten de a cruz dicen que dicen que no íbamos a llegar a un bastagazo de la misma forma metemos un bastagazo en dickey cuál es la de dickey que dale que di que dale ya no fui él que será con joelito este de ahí hasta seguido estamos saliendo en el de grace call sé que tengo gente que me tienen odio y otras por las que siento esa es la de llengo grace call 1 grace call 1 entonces de ahí este empezamos a salir en todos los discos a isaac a y yo canto mataron inocente también en en el disco de yankee que era otro disco sí de un artista el cartel siendo el cartel luego de eso hicimos para ahí para ahí porque el cartel o sea mira lo que me estás diciendo ya ustedes vienen con unos palos no nosotros como cambió la vida de estos lititos ahí realmente nosotros salimos y cuando salimos ya yo tenía mi experiencia de la tarima un chamaquito solo cantando ya esto tenía la experiencia de estar en un dueto del cambumbeo de la de los centros so cuando nosotros salimos ya prácticamente ya habíamos cogido cada uno su escuela so cogimos nos juntamos y fue a pararnos a batear directamente y a dar palo por y para abajo y verdaderamente es que en aquel tiempo nosotros al ser más pequeños que todo y específicamente yo empezamos a cambiar las reglas del juego si cuál fue esa primera regla que tú crees que cambiaron bueno cuando nosotros recuerda ya baby rasta no está en el asunto si por sus situaciones el cantante de la calle de la calle es tito el bambino si saben no porque yo lo quiero decir aquí no así es o porque quieras ser egocentrista es que realmente todo el todo el que es de mi generación y escucho música calle era héctor y tito sí entonces este pues fue bien interesante porque al nosotros por implantar una nueva moda un nuevo este un nuevo ritmo musical porque empezamos a trabajar también con diez gol y a mezclar otras otras cosas me entienden entonces mezclamos la calle con lo comercial pues empezamos a abarcar más público más público más público y verdaderamente pues ya nosotros entonces cuando la gente buscaba esto ahorita ya no era el grábame por emociones era era te necesito grabarte no necesito grabarte y entonces nosotros ya no era me interesa salir en el disco ya nosotros nosotros abrimos y nos tienes que pagar tanto y entonces el gorlo se tiraba sí porque era un pinche cárcel pero tú eras del dúo tú eras la cara o sea esta es la realidad de esto ahorita porque era tu voz tu voz era antes el que cantaba ese coro y eso y obviamente esto el chantía va en la madre pero todavía y la cara y eras tú y era y es y esto también tenía una visión de negocio también a pesar de ser un nene esto también tenía versión de negocio esa era como tú dijiste un pitcher y cacho él era como que este papito no quiere grabar si no le dan tanto pero era para beneficiarse ambos pero otra pero para entonces cuadrado ya van para ganar esto igual no quiere no hay opción cuánto fue lo primero que cobraron cuando ese cambio de éstor y tito y decir esto quiero esto en esta canción las primeras exigencias y para qué disco fue mira ya ya para la cruz ya nosotros estábamos cobrando mil y pico por tema por tema no ya no cantamos gratis ahora tienes que pagar ahí la ropa y vídeo y vídeo si no nos salimos pero estábamos basta no no habían fallado no 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 y todo caserío de puerto rico que tienen las partas las pantallas cartil que tenía el bambino el crucifijo el crucifijo que tu cadena era más grande que tú y estaba todo el mundo iba para allá y entonces nosotros cantando la todos del momento imagínate entonces éste ya era ya ustedes eran la calle ya era era esa historietito realmente historietito en la calle historietito fue la caída hasta que se separaron este para y para ahí porque voy a eso antes de eso mi vecina está ahí por eso es el ruido discúlpeme quiero un fuerte aplauso para claudia y entrega de piña colada que es mi bebida favorita y es de la gente de piña loca que está en la madre tremendo un flow único y están aquí en el viejo san juan siéntate ahí al lojito que quiero que la vecina trabaja en la piña colada no ella no trabaja en la piña para mí que ella estuvo con el de las piña colada pero no me lo quiere decir es lo que pienso yo esto es lo que pienso yo porque ella siempre tiene eso siempre se pasa lleno piña loca en el viejo san juan en la calle en la fortaleza calle fortaleza para los que vienen de visita a los turistas y los que están de aquí a calle fortaleza piña loca siempre está lleno y ella llega y nos trae piña colada y a mi vecina ella como decimos nosotros la cuelan si la cuelan en algún momento la cuelan bueno a lo mejor es de las primeras que llega que apoyó el negocio y por eso tiene una diferencia con ella posiblemente no tiene que ver con el dueño ni nada de eso eso son cosas mías lo que pasa es que ella se pasa aquí siempre tiene unos paris aquí en el de estarla por eso a veces hay ruido pero claudia te tengo aquí y a qué a qué edad fue que tú supiste de tito de tito el bambino sabe porque obviamente quiero saber de gente de tu edad pues yo soy tito y yo somos de mayor edad pero quiero saber cómo tú supiste de tito el bambino en la elemental en la elemental qué canción fue en la que primero perreaste de tito el bambino o si podías perrear en ese momento pero yo no sé si podías perrear este diache yo creo que empecé escuchando el con héctor baila morena o algo así fue ya iba y la morena ya ya de la de la generación de ella la generación de ella alguna pregunta que le quieras hacer a ti antes de que sigas en tu apartamento y haciendo cosas cuando hay paris ahí no te veía hace tiempo te fuiste después de que se despedimos el año y hace tiempo no sabía de ti no sabía que había que coger un brinquecito qué cremas tú usas qué duro qué duro que él siempre que iba para tu casa que iba para el baño a checar el botiquín que era que siempre está buscando los productos no pues una persona que se cuida de todas las preguntas tú le preguntaste cómo se cuida la piel mario mario está explícale a ella cuando nosotros viajamos yo no andaba con mi blower con mi cremita con mis productos el tipo que más se ha cuidado hay una competencia inclusive con baby rasta sabe baby rastitito y yankee para que yankee se hace hasta células madre pero ya que es la bestia yankee va se pone más joven cada año pero bueno es verdad es que tú te pero tito se cuidaba tito siempre en los viajes una vez yo no sé si fue raco o kenwai yo estoy en el avión y estamos despegando y ni que cuando yo siento que un cuicuicui y estoy yo ni que con el teléfono así y cogiendo así pa 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 y cuando empiezo kenwai dice que productito es ese te estaba poniendo crema del avión despegando un aplauso a claudia mi vecina que está aquí gracias por la gracias por las piñas coladas claudia mira antes de llegar a eso después vamos a seguir donde estábamos esto ahorita y tito eran la calle fueron la calle al sol de hoy son la calle porque estamos vivos y aunque 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 Héctor tenga su ministerio hay un legado de una música que se quedó y cuando por ejemplo queda marcado y es un precedente cada vez que vamos nosotros como equipo de trabajo y podemos cantar una canción del 1996 97 como mataron inocentes que yo escribí cuando tenía 14 años y ahora la despedida de Wisin y Yandel se viene el choliseo abajo entonces eh fueron canciones que trascendieron no no fueron canciones que simplemente fueron una moda y ya o sea que nosotros cantábamos el sentir de la gente eh podíamos cantar una canción pa 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 el gatillero pero también podíamos cantar una canción para la madre que sufrió me entiende entonces había muchas temáticas envueltas ahí entonces eso nos marcó diferente a otros a otros como como salían esas ideas de esto ahoritito de dos personas yo yo de dos cabezas totalmente diferentes pero con un mismo fin común bueno la realidad era trabajar en equipo trabajar en equipo nosotros nosotros cada vez que trabajamos aunque yo traía el coro o el traer el coro o el traer el verso o yo traer el verso como que era siempre teníamos a alguien ahí opinando o él se movía y traía un chamaquito que escribía en aquel tiempo en aquel tiempo que que no 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 conocíamos el término de regalía correcto nosotros pagábamos por 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 los los pedacitos me entiendes y era amor era amor a la música era amor a la música entonces quien no quería escribirle música a Héctor y Tito en aquella época cacho y hasta que se separaron ¿me entiendes? entonces pues nosotros 1996-97 teníamos teníamos un team súper duro que estaba con nosotros y podía hacer el balance en el maleanteo que yo tenía en la mente de disparar liricalmente y también pues hacíamos un balance pero realmente pues yo creo que cuando cuando íbamos directamente al estudio siempre había esa colaboración de poder trabajar y compartir ideas esa esa diferencia de respetarnos al uno al otro este esto no me gusta ah pues cámbialo pero ¿quiere que lo cambie? dale y aunque a veces quizás decíamos no 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 vamos a cambiar cámbialo si es para arreglarlo cámbialo igual que si yo tiraba algo y la parte de él estaba bien sólida vamos a cambiar eso y lo cambiamos porque realmente así lo hacíamos que ¿cómo entonces si me estabas diciendo que Baby Rasta era tu inspiración ¿cómo entonces empieza la guerra de Baby Rasta y Gringo y Héctor y Tito? porque fue una de las guerras o sea estuvo la de Rubio Joel obviamente fue bien personal esa guerra pero no fue una guerra tan ¿sabes? yo creo que ustedes los desplazaron rápido pero esa guerra entre Baby Rasta y Gringo y Héctor y Tito si Baby Rasta era tu ídolo ¿cómo empieza esa guerra? ¿fue verdad? ¿fue montada? ¿cómo es? no 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 la guerra de Baby Rasta y Gringo empieza sencillamente por el poder el poder siempre si tú no lo canalizas te puede llevar a destrucción cuando Baby Rasta dentro de ¿verdad? de su vida personal y su música me imagino que empieza a sentir la presión chacho por ahí un chamaquito que se llama Tito el Bambino ¿me entiendes? ajá entonces la realidad es que desde que yo salí yo salí con con un piquete como si fuera millonario demasiado de piquete yo salí realmente a comerme el mundo tenía el respaldo de mi comunidad tenía el respaldo de todas las comunidades de todas las comunidades entonces me imagino que de la misma forma que nosotros llegábamos a sitios que decían el mío es Baby Rasta la gente iba donde él papi estos lititos de stand te llevan que en aquel tiempo se llamaba Tito y Héctor Tito y Héctor Tito y Héctor te llevan a jorado Tito y Héctor te llevan a jorado me imagino que ahí empiezan las indiferencias de igual forma a nosotros Baby Rasta son mejores que ustedes y empezamos a tirar puya a todo el mundo te mordía cuando te decían eso te mordía no o lo veías como que me están comparando con el tipo que yo quería ser en realidad llegó el momento de que de que yo creía tanto en mí que yo estaba insoportable yo recuerdo que yo llegaba a los Instowar con Héctor y los chamaquitos locos por tomarse la foto conmigo y venía una señora y decía no, no tómatela con Héctor porque él es un arrogante sí, porque tú eras tú eras el problemático tú yo lo dijiste aquí que empezaste este podcast diciéndome que la disciplina te ha llevado a lugares que jamás imaginaste pero al principio tú empezaste totalmente indisciplinado no, yo yo realmente yo dije primero yo segundo yo tercero yo cuarto yo quinto yo y Héctor vente conmigo era la realidad yo era así y yo realmente sabes tú tener 14 años y que las personas que quizás todo el mundo quiera admirar y todo el mundo respeta están detrás de ti sí sabes tienes que tener los pies demasiado en la tierra para no contaminarte porque sabes para el que cuestre era había que hasta citarlos por tiempo porque llegó un momento que había alguien que tenía problemas con este pero era fanático entonces todo el mundo quería andar con uno ¿me entiendes? todo el mundo quería que me pusiera una cadena de tal, 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 tal yo llegaba a los sitios cantaba toma esto es para ti un cubanón de estos sabes yo tenía eran la calle ustedes eran la calle la definición de la calle eran ustedes entonces el problema fue que yo dije espérate ¿quién tiró primero? Baby Rastigling o Héctor y Tito? Tito y Héctor yo creo que también la guerra empieza a explotar fuerte fuerte cuando viene Yomi y esta gente descubren a Wisin y Yandel ok ya se mete otro tercer dúo poderoso y empiezan como que a poner también baja como que la realidad es que todo el género por eso yo yo escribí artificiales gatillero ¿por qué? porque cuando nosotros empezamos a marcar el presente de la música de nosotros la realidad es que la gente hacía video pero no hacían video como nosotros la gente quizás podía tener el dinero pero no tenía el marketing de nosotros entonces hoy día lo puedo decir sin todo sentido de ego ni nada pero es que si yo tuviera un detector de mentiras yo pongo a todo el género de mi época y a varios de los que hoy día suenan que a veces dicen que son fanáticos de otros y todos quisieron ser Tito porque era la cara era la cara de la calle todos los caserillos todos yo tenía que pasar las navidades tú sabes que los más duros en Puerto Rico en patronales y en fiestas son límite 21 tú mismo sabes que cuando tú llegaste nosotros hacíamos 50 residenciales 60 residenciales teníamos que hacer patronales en helicópteros instoar en helicópteros instoar en helicópteros nosotros tú puedes tener dinero pero si tú no sabes dónde poner el dinero tú no tienes nada entonces nosotros teníamos la empresa es que ustedes tenían la calle pero dirigida por una disquera también y una empresa y fueron de los primeros que también o sea tu hermana Ida que 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 también estaba desde cero que la voy a entrevistar aquí en Behind the Artist ustedes tienen que ver yo voy a entrevistar a tres mujeres se va a llamar Mujeres Poderosas detrás del reggaetón y una de ellas Ida Nevares porque desde los comienzos ya ustedes tienen una manejadora una persona que también manejaba sus pasos y les decía no vámonos por aquí o vamos por acá y después la disquera y dentro de la disquera también se unen otras personas importantes en la carrera de Tolitito pero ustedes seguían siendo la calle no y teníamos la estrategia del marketing éramos los de la calle pero la canción del sencillo era hacemos eres tanta gente tanta gente inocente pero no te vayas me dijiste escribiste artificiales gatilleros ¿por qué? yo escribí artificiales gatilleros ¿por qué? yo sentía la vibra de todos los artistas queriendo sacar artistas nuevos para guerrer con Héctor y Tito y fue para toda esa gente y entonces DJ David en ese tiempo me tiraba las pistas a mí en disco ok y este yo iba yo iba en disco es en vinil en vinil yo iba a los parties de centro fuera con Joelito o con Héctor este y yo veía las caras de la gente de figurar y realmente aunque yo si tenía toda la 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 batería esa de oír Michael y Manuel de oír a Yankee a Bilby Rasta mis coros y mi música y mi influencia era diferente porque en mi casa mi mamá escuchaba salsa todos los días si la influencia era otra entonces yo tenía un timbre que yo cantaba y que canto pero es diferente tú oyes algo y hasta cuando hablo ese es Tito si tu voz tu voz fue de esas voces única todo el mundo también quería también cantar imitábamos estilos de afuera claro tú viniste con un estilo propio no nosotros vinimos a cantar canciones de nosotros y si agarrábamos algo de afuera era mayormente salsa entonces cuando yo veía las caras esos paris que hacían en Caguas que yo no salía de Caguas ahí todos esos difuntos bendito yo los tengo en la gloria que me llevaban para Caguas todo el tiempo cuando yo veía que hacían esos conciertos veía la cara desmontado de la gente cuando nos trepamos en la tarima yo dije esta gente le voy a hacer una canción son artificiales gatilleros a todos los que escuchan desde mi nueva canción y es dedicada a artificiales gatilleros wow juraron matarnos mate de cantantes y unieron ni que para tumbarnos artificiales gatilleros entonces cuando salió eso ya realmente todo el mundo pasó a esquina porque era una canción comercial prácticamente si tú la oyes porque no habla malo pero era una tira ya la gente dijo que nos dé frente con ellos tengo una punto cuarenta después viene después un vato esta gente ahí ya nosotros ya yo dije bueno pues hora de terminarlo vamos a hacer esto de esta manera y ahí escribí yo soy el maleante el que todos me persiguen muchos quieren darme muerte pocos los que sobreviven si me quieres muerto ven aquí busca mi cuerpo solo tienes un intento para llegar a mi entierro si quieres la guerra pues voy voy entonces yo me acuerdo que luego yo cruzaba yo cantaba todas estas cosas ya para esta época ya yo le había bajado a la intensidad este y un día yo estoy caminando así para el frente de de la iglesia me caña que está ahí frente a casa de mami creo que fue un lunes por ahí y cuando salgo de la iglesia había la todavía estaban las guerras y todo eso y me sale muchos quieren reinar la de donde donde están y yo dije este pájaro chilla más esto oye esto que y nos metimos para el estudio y esa era para salir de la iglesia cantaste donde están wow mira para que tú veas mira para que tú veas como es la cosa yo estaba yo fui para el frente pueden entrar los vecinos pueden entrar pueden entrar en confianza dale para acá entre ahí los vecinos ay tomar paula claro tomar paula también que es vecino de nosotros aquí también un apartamento aquí también mira yo crucé para adelante porque los lunes había ahí un cultito de oración y yo iba para allá me sentaba ahí lo oía entonces pero tenía toda esa guerra guerriendo con todo el mundo pero siempre me gustaba ir o sea que estás diciendo que Dios era tu buscar de Dios era lo que te calmaba y le daba para tu vida con todos esos revoluces que también había en la calle imagínate entonces yo yo tenía que controlar mi temperamento porque yo también acuérdate que para que el tiempo era diferente muy diferente entonces pues yo por eso es que la canción dice si tú si tú ves la canción dice muchos quieren reinar eh ay ahora se me bloqueó el intro muchos quieren reinar la fama y mi destrucción ahora van a ver que en realidad aquí tiene voz dice muchos quieren la fama y mi destrucción ahora van a ver quien aquí en realidad tiene voz llevo tiempo servándolos a todos todos quieren reinar y uno busca de Dios viste y ahí sale donde donde están entonces esa canción era para un disco de la Titi de Alex Gálgola de Alex Gálgola y la Titi en sus viajes tú sabes que la Titi se monta en unos viajes se monta en un viaje y estaban grabando Dream Team y viene el Esterly y le dice Kiki Kiki le dice yo le digo Kiki eso es un palo y Alex se va a tardar porque para ese tiempo ya le andaba en Nueva York dando candela y al andar por Nueva York llama al compa y dile que te dé esa canción a ti y Alex Gálgola y Alex Gálgola se la da Alex Gálgola viene y le dice a Kiki Tito me llamó coge la canción así no chame más muchacho palo cuando ese palo la gente lo escuchó Alex Gálgola tiene que haber llorado por lo menos cuatro días Alex por poco lo mata a Juan Vidal si Juan Vidal lo iba a matar en NBA porque Juan Vidal era Juan Vidal era el de la disquera Juan Vidal era el de la disquera que era socio de Alex Gálgola en ese momento y lo quería matar y Sofía porque imagínate tú sabes que ese fue el tema del momento yo recuerdo que yo encontré ese tiempo estaba saliendo Periquito de Trevolcán también que duro y entonces yo me encontré a Vico con Darwin a Vico sí a Vico sí ¿qué te dijo Vico de esa canción? Vico me dijo y ese temita Vico frente a casa de donde era negro que yo fui para allá que Darwin me dijo aquí está Vico y yo fui para allá a verlo tú sabes que Vico siempre hay que verlo y fui para allá a verlo y Vico y esa canción y empezó a cantarla y yo dije y ya ya Vico empezó a cantar Vico empezó a cantarla con Darwin agarrado por el hombro así frente a mí y yo dije diablo Alex Galgola lo van a matar definitivamente Juan Vidal lo van a matar entonces yo le dije compa cuando el tema fue un palo Ale me dijo ¿qué voy a hacer? y yo dije pues ya ven yo siempre le gano a Ale yo le tiro dos temas después y cuadramos eso bien cuadrado y ahí yo le tiré a Ale a que tú no te atreves a bailar conmigo a que no a que tú no te atreves que fue la primera vez ese fue no es plaga ese fue después de yo ser solista y unirme con Héctor prácticamente uno de mis primeros temas temas como solista porque ustedes pero también tiraron unos juntos en ese disco lo que pasa es que también estaba el tuyo solo sí porque yo tuve que guardar caja como quiera y ahí fue que yo entro de promotor porque ese fue el primer disco que yo trabajo y yo uso ese tema y también uno de Yankee uh mueve ti perrea sandunguea bailotea ahí estaba Checina también y Niki también con un tema terrible en el video yo creo que sale Che y salimos nosotros sí señor y el tema Che estaba duro también también estaba duro también este no pero otro palo sabe que no se pueden quejar tampoco no 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 le dimos dos temas ahí cuadramos pero lo que pasa era que donde están era el tema del momento pero también ustedes hicieron una mira escúchame esto una de las cosas que yo más me arrepiento de haber votado porque no lo tengo conmigo Tito y Héctor grabaron una canción también volviéndole a tirar a a a Baby Rasty Gringo que era la segunda parte de donde están y después tú lo usaste como para un intro de tu concierto muchos años después donde donde están que no lo sé con el cáncer y de la gueto que tú la grabaste con el cáncer y de la gueto pero eso yo la tenía solo con el chanteo de Héctor también que 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 estaba eso yo decía esto es yo creo que lo más o sea si la primera si donde están estaba dura esa segunda parte sí porque nosotros dejamos que eso tú lo votaste nosotros dejamos un par de canciones grabadas buenas y a mí se me en el cambio de VI del estudio del Medaíto porque nosotros grabamos un estudio chiquito que le decíamos el Medaíto yo yo tenía eso guardado y en una mudanza mía se me perdió y estoy tan sufriéndolo tanto porque hoy mismo yo lo sacaba y demandenme donde era donde están que no los veo ahora los veo corriendo porque que oyeron mi voz de nuevo y se asustan porque todos me tienen miedo y esto le decía ando es que el chanteo de esto también estaba y era zumbándole a Vivir a este gringo pero esa nunca salió algo bueno que nosotros teníamos era que nosotros detestábamos vamos a poner a alguien que iba a salir y ya nosotros identificamos vamos a poner la debilidad vamos a poner si es un dúo aquel se sale mucho por el techo porque realmente nosotros éramos unos buleros bien duros yo recuerdo que yo me hice se molestaba yo mierda Wisin y Yandel se molestaba cada vez que Wisin y Yandel nos veían porque le decía compórtense porque ya ellos son grandes ustedes tienen que ser grandes porque Wisin y yo siempre desde que nos vemos y Yandel eso es un mal de risa hasta que no paramos y ahí todavía de adultos eso es un chiste nosotros nos veíamos nosotros hacíamos muchos paris juntos en Orlando tú sabes que estaba el Paledium que eso era te metían ahí sábado 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 todos los meses y nosotros hacíamos muchos shows con ellos antes de entrar en guerra y qué sé yo y yo me decía no se estén dejando llevar por esta gente que esta gente ya está en hecho porque tú sabes que nosotros veníamos con el belloneo y ese belloneo que nosotros metíamos lo llevábamos también a las canciones sacábamos a la gente por el techo indirectamente ya cuando la gente nos estaba tirando pues ya no lo que hacíamos supuestamente era defendernos embuste los que buscamos fuimos nosotros otro otro para salir de esto y seguir en lo que es Tito el Bambino que quiero llegar ahí a todas esas cosas a mí los videos de ustedes me encantaban porque en Legend eso fue otro de los videos en el techo de un pari en una piscina con Alberto Style eso fue con ¿dónde era eso? eso era en casa de Luisito tremendo ser humano el otro día lo vi eso es en Río Grande en casa de Luisito recogimos la casa del papá de Luisito en aquel tiempo y ustedes metieron un montón de gente allí como si fuera a Rey Pirín Alberto en un techo muchachos Rey Pirín que Rey Pirín era un descontrolado también sí Rey Pirín Alberto yo creo que Rubensán Joelito los videos que ustedes hacían es que en realidad uno se lo vivía está el éxito Héctor y Tito Tito y Héctor luego sacan a la Reconquista un disco que cambió la historia del género por eso es que ustedes dicen que ustedes cambiaban los momentos a la Reconquista hay dos cosas que quiero tocar y es que Goldie era el que hacía la mayor cantidad de pistas de ustedes y ustedes ya tenían un sonido con Goldie pero ustedes cambian y sacan en Go Fader el primer ritmo con Blas y tú dices a lo último Blas por fin tú no querías perreo pues toma ¿cómo es el cambio? ¿sabes? porque ya ustedes están acostumbrados a un sonido que la calle de esos pero ahora eran un nuevo storitito o sea ya venían con Blas y después con Looney Tune o sea ¿cómo fue eso? porque yo sé que la amistad que tú tienes con Goldie que tenías todavía pero ese cambió drástico ¿quién tomó la decisión? ¿cómo llegaron a cambiar? ¿y cómo cambió a la Reconquista la carrera de storitito y se convirtió en el primer disco que gana Billboard? lo que pasa es que es una transición de generación yo siempre a veces mucha gente habla pero realmente no escudriña la historia casi el 99% de todas las canciones que hoy día fueron reggaetón en aquella época fueron grabadas en rap porque era lo que los DJs tenían donde se escribía no había YouTube para bajar una pista entonces mucha gente escribía en esas pistas en el caso de nosotros nosotros escribíamos sin pista casi todos los coros míos fueron sin pista sin pista me llegaban a la mente y yo lo escribía la melodía era tuya mi melodía yo la cantaba y cuando yo llegaba yo llegaba donde Goldie óyete esto y Goldie montaba la pista por encima de tu melodía por encima de mi melodía que tan siquiera tenía ni los el acorde era el que yo me había inventado en mi casa porque mi mamá era mamá de casa y todo el día estaba escuchando salsa o Camilo Sexto o José José o el que estuviera de moda de esa música de balada lo que ella escuchaba y yo pues estaba todo el día viendo música ahí en Parque Cuestre yo estaba todo el día escuchando diferentes tipos de melodías cuando lo que está en tu subconsciente es lo que tú vas a disparar con el lenguaje que tú tengas que es lo que tú vives entonces cuando yo llegaba para allá ya íbamos con el coro ya ya Héctor venía ya con con ustedes pusieron a los productores a trabajar por encima de sus melodías por encima de las melodías de nosotros o si no los que escribían ya venían con todo de allá para acá entonces cuando ya estábamos cansados de cantar rap y reggae nosotros hicimos un disco que fue totalmente de mensaje que se llamaba Nuevo Milenio cuando nosotros Blas sale con el reggaetón prendido yo dije ahora vamos a brincar para el reggaetón prendido no vamos a cantar más rápido reggae ahora el reggaetón completo y ahí Héctor que es un tipo demasiado inteligente también se empezó a mover y empezó mira en verdad a descubrir a los otros productores vamos a Héctor se tiró para allá pum pum empezó a moverse DJ Nelson que es el papá nos metió ahí rápido nos presentó a a Looney a todos los muchachos ya a DJ Blas pues obviamente por los GDL y Master John fuimos para allá para donde ellos que Master John siempre ha sido un monstruo en la producción allá fuimos para allá y tiramos llego a la disco y ya la veo ya me miro y comenzó el coqueteo y entonces este hicimos esa ahí verseaste también uno de los versos sabes porque tú hacías los coros y Héctor verseaba pero aquí ya también este ese cambio de que ahí yo estaba tirando lo que yo tiraba en rap pero en reggaetón ya directo ya ya estaba ahí directo en la pista de reggaetón ahí mismo en ese momento se grabó yo no sé si tú recuerdas la canción con llavia ¿cuál? la que nunca salió que después salió Loli Por Sola sí ese era con Héctor y Tito para la reconquista sí es cierto que era de yo creo que era Sensual Bebé eso era con Héctor y Tito sí me acuerdo eso era para que se grabó allí en el segundo piso de Ed Blas Sensual Bebé era Héctor y Tito y llavia creo que era para Go Father después creo que fue para la reconquista y nunca salió y nunca salió y salió la canción sola y salió la canción sola que lo sacó Pina creo que sí y entonces ahí nos metimos de ahí brincamos para párate como si hubiera que la gente comente como hubiese sido esa canción Sensual Bebé Tito y Héctor y llavia que ustedes piensan pónganlo en los comentarios que los quiero leer el mejor comentario lo vamos a dar un regalo a cada uno va para casa y va a buscar la canción olvídate si Blas tiene esa canción Blas tiene que tener Blas brillante tiene que tener eso ahí pues este de ahí brincamos para donde Nelson ahí Nelson nos pone con con Looney este pero antes que eso Nelson había trabajado la de Gatúbela Gatúbela para el disco ¿cómo se llama ese disco? de Black Jack Music obviamente de Kiki que fue uno de los últimos discos con Kiki para entrar a los discos con BI Music correcto y ahí nos fuimos full reggaetón de ahí para adelante Gatúbela de ahí Gatúbela después ahí todo lo del disco hasta que nos separamos mucha gente en ese camino de Héctor y Tito entra también Don Omar y Don Omar entra y Don Omar fue corista de ustedes en el concierto el primer concierto de la historia que ustedes hicieron todos primer disco de ganador de un premio Billboard que lo recibimos en los anuncios no nos pusieron ni allá en mi ave y eso yo me lo viví con Tito y con Héctor Ida que estábamos allá en Miami celebramos pero estábamos en los anuncios no nos le ganamos oricha tengo el disco allí el cuadro lo tengo en casa luego de eso concierto el primer concierto cuando nadie se atrevía gente casi dos mil y pico personas se quedaron fuera del coliseo Rolto Clemente y por poco los bomberos nos paran el concierto luego de eso palo tras palo gira en Colombia cuando fuimos al super concierto que tuve aquí a San Picar Margo y antes antes que eso Estorititos habían ido antes de hacer lo de los busters de reggaetón Estorititos fueron solos y Don Jairo si que Dios me lo cuide siempre este quería conocer Estorititos porque él tenía un concierto para 50 mil personas de un festival de vallenato y había una baja de taquilla y cuando esa baja de taquilla en el mismo medallo o en otra parte de Colombia en Medellín en Medellín se percatan era que Estorititos sin televisión sin promoción sin nada tenían 25 mil personas que para que sepan más detalles tú sabes quién nos abrió quién Pacho cuando cantaba con el con el brother del Pacho Pacho y Krugel o Pacho y Krugel Pacho y Krugel o Cirilo nosotros nos los llevamos y porque creo que era Cirilo era vecino de mi hermanito y nos los llevamos para Colombia con el difundo chato y ellos nos abrieron 25 mil personas metimos y Don Jairo estaba buscando que eran esos dos muchachitos de Puerto Rico que estaban quitándole la baja eso fue antes de los busters antes de los busters que eso era una eso es una historia bien larga eso es otro tema este y lo hicimos de ahí pues nace la idea de de hacerlo grande con otros compañeros y ahí metimos 50 mil pero el toro estaba por todo por todo centro y suramérica dando candela por ahí entonces Roberto Clemente llena Roberto Clemente los primeros a hacer un coliseo un concierto de reggaetón el primero así de unos artistas de unos artistas Don Omar Corista de ustedes luego de eso empieza Don Omar también y esto de hacer música pero con Tito entonces baila morena amor de colegio todos esos palos y yo tengo que hacerte esta pregunta porque viene la separación de 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 un poco después y mucha gente se pregunta esto Don Omar fue razón para la separación fue una de las cosas porque hay veces que ustedes estaban en par y después tú te ibas tú tú estabas en la tuya ay yo no voy para ese par y que vaya Don Omar y Héctor y Don Omar y Héctor terminaban cantando ya tú estabas en tu casa y luego de ahí hay una separación y la gente veía como que a Don Omar y a Héctor juntos y de momento Tito ya no estaba en algunas cosas fue Don Omar una de las razones porque Tito y Héctor se separaron no 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 fíjate no yo creo que que el siempre colaborar y tener la la postura de liderazgo siempre no trajo problemas porque nosotros teníamos ahí a Don Omar también teníamos a Angel y Cris teníamos a Sayón y Leno que yo los tenía firmados vamos ahora con eso y entonces teníamos a muchos artistas porque realmente nadie puede decir que nosotros bloqueamos a nadie todos los de nuestra generación que alguna vez nos dieron la mano o que necesitaban nuestra mano siempre se la ha dado a todo el mundo y en la tarima de nosotros siempre ha sido al sol de hoy yo lo hago así y ha sido una virtud que yo mantengo presente y es poder dar de lo que tengo y que todo el mundo pueda echar hacia adelante como yo eche nosotros teníamos la tarima y tú sabes que se trepaba a todo el mundo hasta los panas de nosotros que querían cantar ya cuando ya nosotros estábamos cansados de cantar trepate y canta el tema tú sabes esa historia so este Don Omar al revés yo creo que Don Omar sumó sumó con sus ideas también este era algo nuevo ya nosotros veníamos de dar candela por ahí de 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 cuando Don Omar llega también es otra nueva idea sí señor que sayon otra nueva idea este angelicri nueva idea para que el tiempo ocho también se estaba metiendo con nosotros entonces este no mano yo creo que Don Omar fue algo que que fue bonito hicimos un palo grandísimo como amor de colegio este y salió en Baila Morena y salió en Baila Morena este estaba Glory también sí no era un complemento era un complemento para nosotros cuán difícil fue la separación de Tito y Héctor y yo creo que esto debió suceder hay gente que dice hermano pero es que no pero yo creo que todo pasa por un propósito en la vida y no hay historia si no pasa eso o sea cortamos la historia decir acho ojalá Tito y Héctor no se hubiesen separado no cortamos mucha historia cortamos a un Tito de 18 nominaciones de Billboard cortamos a Héctor en su personaje o sea pero cuán difícil fue para Héctor y para Tito para Tito el bambino para Efraín esa separación con Héctor bueno realmente lo que fue difícil fue el plan de mercadeo el cual utilizaron para vender a Héctor ese fue el problema el problema no había porque fue una decisión mía esto no 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 me dice vamos a separarnos tú estabas ahí yo estoy en Salvador o San Salvador me estoy bañando ya creo que habíamos logrado todo lo que habíamos logrado y yo me estoy bañando y oí esa voz que me dijo es tu tiempo y tú tomaste la decisión y yo recuerdo que estaba en la ducha y hace como cuatro o cinco años yo paré en ese mismo hotel y yo mano empecé a llorar debajo de la ducha porque yo realmente soy bien sentimental aparte de que tengo un carácter fuerte y yo y me decía no es tu tiempo es tu tiempo es tu tiempo es tu tiempo Tito quiso hacer su carrera y yo llegué a casa de Ida y le dije Ida yo no voy a cantar más con esto y me dijo que tú me dices nosotros teníamos vendido un montón de cosas o sea nosotros no nos separamos por bochinche no nos separamos por enemistad por enemistad nos separamos porque realmente y sin darte cuenta ya Cholo que estaba con Héctor y Héctor también tenían la misma idea lo que pasa es que no se atrevían a decirla claro porque Héctor lo dijo aquí entonces cuando tú vienes a ver era algo que estaba en ambos corazones pero no se hablaba por miedo de lastimar ok que duro entiendes entonces pero se lastimaron después ahí voy cuando cuando se toma una decisión así drástica donde ya yo no tengo más opción porque ya es o yo o el otro porque si ya yo tengo mi respaldo que yo necesitaba que es en lo que yo creo no es que en quien yo creo Héctor no lo tenga pero es que mi bendición no es la misma de Héctor y yo había orado yo me entiende cuando porque en ese momento también tú eras el tipo más creyente del dúo o sea no Héctor siempre fue creyente sí pero pero no era sí pero no era así o sea si Héctor creía y Héctor coqueteó varias veces con el dúo de Héctor y Tito yo iba a veces a la casa de Héctor y Héctor estaba yendo culto y a veces no quería ir a los parties en un momento dado que estaba Héctor y Tito ya a los últimos pero tú eras el más o sea tú llevabas tú llevabas biblia predica culto para los viajes tú te encerrabas después del party no había quien te sacara de un cuarto a vacilar y a sanganear y Héctor te hacía maldades yo me había vivido una maldad que Héctor te hizo en República Dominicana ¿sabes? Tito se estaba bañando oyendo unas predicas y Héctor le metió una prepago al cuarto no ella brincó para mi ducha y yo me estaba y le dije mira qué está pasando ¿qué pasa? y ella me dijo mira Héctor papi para la falta de respeto ya bro ¿qué está pasando? papi esto de momento se convirtió en lo que era Tito porque Tito era se te cambiaron los papeles se te cambiaron los papeles entonces nada mano yo me estaba bañando yo siempre lo he dicho cuando yo me baño o escribo ocasiones o me pongo a pensar mis proyectos y mis cosas y ese día estaba orando mano y habíamos tenido un show espectacular un show espectacular pero me metí a bañar y cuando me metí a bañar me dio este momento y decidiste no estar y yo pues teníamos un montón de shows vendidos brother un montón de shows pues gracias a Dios esto lo hizo alguno yo hice otro y emprendimos como solistas ya che bro y es el dúo sin que me queda sin que me quepa la menor duda y lo voy a decir a mi cámara que tú no sabías tú no sabías que sabes quién iba a pegar más porque es que es que eran dos cabezas totalmente gigantes y yo creo que ha sido el dúo que se ha separado y cada uno fue igual de exitoso o sea no hay un chico es que esto le era más y Tito era menos es que Tito era más y esto le era menos no Estor de momento hace nueve palos casi corridos pero tú maquinaste y te quedaste en silencio maquinando la próxima vuelta y tú diste que Estor se quedó con PR yo me voy internacional y de momento Venezuela de momento yo veo a Tito y de momento Tito era el de las alfombras y esto era el de la calle y esto se quedó con su persona en la calle cuando cuando yo este obviamente cuando yo veo que no sé que yo le digo eso y me dicen pues ¿qué vamos a hacer? y y el el padrino mío dice ¿tú tienes miedo? ¿eh? le dice a Ida y tú sabes que Ida es avalegar todo el tiempo y yo no yo no tengo miedo y menos que él es mi hermano el único miedo que yo tengo es que ¿quién va a pagar todas esas demandas? porque Mario estaba eso imagínate ustedes dejaron hasta un contrato de la disquera de NBA y yo le dije pero es que no puedo cantar ya ya no voy a cantar más porque no quiero cantar ya ahora voy a cantar solo y pero el esposo de mi hermana en aquel tiempo dijo deja que el bambinito haga lo que sienta y lamentablemente hice lo que sentó bueno no lamentablemente lamentablemente para el que no se pega para no para el que no le gustó porque eso le gusta a uno y a otro no lamentablemente fue la mejor decisión que he tomado en mi vida ¿por qué? te voy a decir porque ajá ¿por qué? porque uno tiene que entender que todo en la vida de uno es una etapa y a veces la gente se acostumbró a ver a Mario en San Juan y perfecto pero ¿quién te dice que mañana Mario puede ser el dueño de otro pueblo y hacer podcast de otro pueblo? pero la gente se acostumbró a verte aquí a este background aquí pero nadie sabe si mañana tú puedes ser el dueño del pueblo y te tienes que mudar porque ahora tú perteneces a otro pueblo y la gente se acostumbró a verte aquí pero hay gente que va a decir el hombre man es el pueblo demasiado entonces ¿qué pasa? yo estuve claro yo fui una persona que a lo último decidí hacer mi propia vida a mi propio estilo a mi propio ritmo a mi propia vivencia y eso no le cae bien a todo el mundo yo dije en verdad si ya está escrito aquí y está aquí en mi mente y si hay a 54 o 55 te vas a ir y cuando vire hasta los árboles te aplaudirán yo le dije papi quédate con PR que yo me voy mi mochila Guatemala Nicaragua Salvador Honduras Venezuela México sin parar y un día Mario estaba conmigo le dije Mario quedaba un contrato le dije Mario esta es la vuelta mía te la dibujé y Mario me dijo diablo me senté con Juan Vidal y Juan Vidal me dijo pero tú crees y yo le digo como que yo creo no yo estoy seguro es que yo estoy seguro que eso va a pasar hermano voy al Madison Square Garden solo si mi primer show como solista en el Madison estaba Wisin y Yandel estaba Gary Yankee estaba Tego Calderón tu te acuerdas seguro y eso está por ahí cuando yo me trepé y ese standing ovation allí pasó yo recuerdo que yo estaba trepado arriba como en una torre arriba y se veía todo el Madison y yo me bajé así para que la gente no me viera llorando porque yo lloraba de la emoción no de lo que el público porque yo vengo de 50 mil 60 mil personas en Centroamérica pero es una ovación a Tito el Bambino no es una ovación a Tito y Héctor ni a Héctor y Tito pero estoy ahora donde Juan Vidal me había dicho que no era que en Centroamérica no se vendía disco y yo le dije a Juan Vidal en cada país de los Estados Unidos hay un inmigrante tú no sabes de lo que tú estás hablando cuando yo viro el Madison y se viene aquello abajo estando todos mis compañeros ahí porque decían esto está pegado en Puerto Rico y Tito por allá por allá pero cuando yo vine es que el por allá todavía no lo veíamos o sea el por allá sí estaba pero todavía la gente no la gente no acuérdate no había redes sociales no es como ahora por ejemplo que yo estaba en Europa en el verano y todo el mundo sabía que yo estaba en Europa antes yo tenía que llevarme a todos los periodistas para que lo transmitieran en el Canal 2 o en el 4 o Univision y entonces cuando pasó eso yo recuerdo que yo bajé y Casanova me dijo me abrazó bien fuerte y me dijo wow y empezó a llorar conmigo y me dijo impresionante DJ Casanova uno de los propulsores de Nueva York no Casanova es bestia DJ Cream DJ Casanova que lo digo siempre aquí DJ Lobo el mismo Ale Sensation Ale también los Heavy Hiters esa gente esos fueron de los primeros ahí que estaban ahí apoyándonos y traficaban nuestra música en las discotecas porque le digo traficar en sentido bueno y era porque ellos eran los DJs de muchos estados no esa gente hicieron oye esa gente eran esa gente eran la verdadera la verdadera distribución de nuestra música porque es que no había como llegar eran nuestros Spotify en ese momento dado eran nuestros Spotify esa gente eran nuestros Spotify para entrar a Tito el patrón ahora y la carrera de Tito quiero primero vamos a la ruleta de las historias vas a darle vuelta a las ruletas vamos para allá y le vas a y la persona que caiga tú me vas a hacer una historia que no sepamos que no hayas dicho con esa persona ay señor tengo que cuidarlo voy a darle para adelante ya hablamos mucho de esto Tito hay que cuidarlo que la gente va a la interpreta dale otra vuelta dale otra vuelta ahora si vuelve y cae tienes que hacer la idea no si vuelve y cae voy a meter si llega a caer voy a meter la del policía si esa está dura esa está dura esa fuiste tú yo llegué allí y salvé ya tienes que hacerla papi porque yo no voy a dejar a la gente espérate pero vamos a Yankee después no pero cuenta la historia esa porque ya la dijiste vamos a contar la del primero me voy a contar la del primero entonces la de Yankee primero no la de Yankee porque ese es mejor la de Héctor está dura la de Héctor está dura esta gente salen de una discoteca Mario y Héctor los paran saliendo del motel no es que yo estaba con Héctor en el motel era y cuando las paran la policía le preguntan a Héctor cuál es tu nombre y dijo Efraín Fínez Nevarez dijo mi nombre el descarado le dice a la policía Efraín Fínez Nevarez y el policía viene para acá donde vi y me dice y qué se cree que yo no sé que Efraín Nevarez es Tito y que él no es que se cree pero Héctor no bebe no bebía pero ese día se había dos par de palos habíamos hecho una diablura entonces ese día pues yo le digo no 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 por favor mire él está diciendo eso porque es que él no quiere que su nombre salga en la Comay porque la Comay estaba ahí pero pendiente ah sí entonces quiere que salga el del pana de Tito y yo le dije bueno fue lo primero que le vino es que Dios se quiere mucho yo hubiera sido hombre muerto sí y tuviese estado linchado te mataban te mataban pero Héctor Héctor le dijo que era que era Efraín Fínez al guardia pero después resolvimos ahí los guardia no dijeron nada gracias a Dios salimos de ese rebulo esto le era una cosa increíble Daddy Yankee Winchester que fue una de las personas estabas hablando que llegaste a donde él y fue una de las personas que al principio de tu carrera te escuchó pero cuéntame una historia con Yankee que tengas que no sepamos una historia de Tito con Yankee que yo sé que ustedes son bien amigos alguna historia que te pase por la mente con Yankee bueno hay muchas historias nosotros nos pasábamos juntos todo el tiempo él iba para acá para allá para casa de mami tú sabes que la casa de mami siempre era ahí todo el mundo paraba y para gracias a Dios está viva una vez nosotros teníamos una fiebre de las scooters que ahora llaman scooters pero antes eran diferentes y habíamos traído dos motoritas que nos había regalado Nani en Lloren y nos había regalado esas motoritas y las llevamos para Parque Ecuestre y entonces pues teníamos el alboroto en la calle 1 como siempre y parece que un vecino llamó y venía Yankee la motorita bien derechito lo han cogido los municipales y lo han parado allá aquí y él se quedó así pero qué hago y el guardia yo voy para ahí y todos nosotros escondidos riendo dejaron a Jackie solo ustedes yo voy para ahí no porque lo estamos viendo estamos para el frente de casa de mami él está casi por la curva viene de allá como de la cancha y nosotros como casi y él señalando para acá y cuando miramos viene él bien triste caminando y la motorista hacía la jajajaja tuvo que caminar con la motorista no dejaron prenderla con la moto con la Vespa con la Vespa que eran las las que tiraron que eran de Coca-Cola te acuerdas seguro en aquel tiempo venía con la Vespa para acá bien sudado había caminado como siete de casa para llegar para donde el otro dale vuelta a la ruleta de nuevo para ver que otro nombre sale antes de seguir con la historia de lo que se convirtió Tito el Patrón que de verdad hay mucha historia este ok un secreto pero un secreto que guardaste de tu carrera que 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 morir o sea que te ayudó a ti como solista y que no se lo dijiste a nadie que tú dices mano ese secreto que no has contado quiero que lo reveles aquí algo que te ayudó a ti en la carrera de Tito el Patrón que nadie sepa algo una vivencia algo que tú digas mano tuve que guardar esto porque se quedó contigo y quiero que lo reveles aquí a las historias de Amare fíjate una de las de las de las cosas que yo aprendí este que puede ser de de importancia para muchas personas que están empezando ahora es que tú desde de yo cuando que ahora lo hablamos porque gracias a Dios pues no no nadie va a poder ir envenenar a Héctor ni nada de eso este él conoce y tiene los sentimientos claro para eso pero cuando cuando me separé tú sabes que se convierte la amistad en enemistad por por el plan de marketing o como sea este y yo yo aprendí a tener perseverancia sin importar que tuviera que guerrear con amigos míos o que tuviera que dejar amigos míos en el camino porque tenía que seguir mi propósito y y yo recuerdo que nosotros tomamos la decisión de de obrarle bien a todo el que quizás en algún momento nos puso el pie y cuando yo tomé esa decisión que la gente se me veía y se paraba como seco yo iba donde y le decía no ha pasado nada tranquilo papi yo te perdono no pasa nada te puedes equivocar tú tienes esa visión yo tenía otra no nos entendimos y te encontraste con esto y eso pasó no con esto no porque con esto realmente acuérdate que nosotros era macho wolf que guerra porque la gente que dividió bandos en realidad en esa la gente que quizás dividió que realmente yo sabía que ponían pira yo iba después y le daba la mano no era bro no ha pasado nada tranquilo chico que tú sabes que yo era hasta hasta ese poquito yo grande vino alguien hermano tú salió me pasaba con el gordo que esto pero mi rey eso pasó no pasa nada aquí está todo bien entonces a lo que traigo con esto es que a veces hay gente que te va a impulsar no son no son obstáculos en la vida son unas personas que te impulsan a lograr tu propósito y a veces nosotros los vemos como enemigos no son nuestros enemigos son personas que son amigas de nosotros ¿sabes por qué? porque un enemigo no te impulsa para las cosas buenas una persona que tú crees que es tu enemigo pero en el momento de la prueba te está llevando a ser mejor persona o a brincar a un nivel más alto ese no es tu enemigo ese es tu amigo ¿qué quiero decir con esto? no puedes llevarte todo personal al pecho tienes que entender que esto es un negocio y tienes que entender que si tú lastimas tu corazón poniendo cosas negativas vas a ver a todo el mundo mal y a esos que vemos mal tenemos que verlos como amigos si debe haber una separación si debe haber un espacio ¿por qué? porque no podemos tenerlos cerca para que no vean lo que tenemos pero son nuestros amigos que nos duelan porque nos están impulsando el próximo nivel claro y a mí me tocó ir donde esos supuestos enemigos que yo pensaba que eran enemigos cuando entendí que realmente fueron mis amigos porque me llevaron al próximo nivel y decirle papi no ha pasado nada estamos en gozo estamos bien dale vente que que yo te canto gratis voy para allá porque el problema fue no era que había guerra es que por ejemplo Luni que yo lo amo ay tengo a Tito aquí ah tengo a Héctor aquí ah tengo tú no sé si tú recuerdas cuando yo le dije a Luni Luni te voy a meter un clase gancho que te voy a dejar nuevo tú no te acuerdas de eso que me llamo me llamo tu Puerto Rico por favor no va a pasar nada hasta Kiki me llamó yo creo que llamaron a Kiki y se lo dieron y yo dije mira no pasa nada bro estamos tranquilos en ese día yo entendí que tú eras mi enemigo pero realmente tú eres mi amigo porque me estás impulsando y así así este es el secreto de vida que yo te doy no toma nada personal aquí tenemos que estar claro de que de que esto es un negocio y que aquí no necesariamente tenemos que ser número uno para ganar plata aquí lo que tenemos que estar es enfocado buscar tu mercado y la plata llega a tu bolsillo Tito el patrón cuando saca ese primer disco de solista y de momento estuvo tantos años sin que le rompieran el récord de 18 nominaciones hasta que vino Osuna y tuvo 19 pero ese récord pasaron muchos años en que alguien o sea un fenómeno a un fenómeno porque yo puedo decir que para mí Tito el bambino es el artista más comercial que ha dado el género en la historia porque tú cambiaste una norma te internacionalizaste sacas un disco que de momento fue una locura o sea no había manera de que de que alguien no supiera hoy estaba hablando con un barbero mío Kenny y me dice Tito todavía hoy es el tipo que tú crees que no ha pegado una canción la sigue sacando en la radio y de momento estás en tu casa y estás terminando cantando la canción de Tito que posiblemente mucha gente diga ah no esto salió los otros días y de momento la estás cantando o sea tu voz tenía de verdad una magia o sea tú llegaste y te quedaste en la mente de mucha gente tú cambiaste ese ese patrón de la música y obviamente como como fue ese primer disco para ti cuando te esperabas esa reacción de lo grande que se convirtió ese disco de Tito el Bambino y de lo grande que se convirtió esa canción pues mira el amor realmente todos los discos que yo he hecho este son discos que le he puesto mi alma mi empeño obviamente nosotros cuando nos metemos al estudio tú mismo que eres compositor aparte de esto para nosotros una canción es una obra de arte es algo que tú le pones empeño a veces hasta tú mismo me dices avanza avanza saca música y yo soy una persona que yo en ese yo le tengo tanto respeto a la música que yo a mí no me gusta hacer música desechable a mí no me gusta hacer música que yo pueda pasar los años y que la gente pueda seguir diciendo eso fue una etapa de mi vida eso fue una etapa de mi vida eso fue una etapa que marque a la gente que marque a la gente entonces cuando nosotros nos metimos a hacer top of the line en aquel tiempo este fue un disco que fue bien interesante muy variado ahí estaba Kyle estaba Flow Natural estaba Mía con Darian que estaba Tu Cintura con Don Omar este fue un disco que verdaderamente yo creía en lo que estaba haciendo y yo sabía que para donde estaba buscando diferente a lo que estaba haciendo todo el mundo diferente a lo que estaba haciendo todo el mundo luego este hacemos el disco de que lo hice con Urba el del track y ahí cae el debacle de los discos de los CDs de la venta física de la venta física cae la venta física está entrando la era digital muy fuerte que ya existía en top of the line porque gracias a Dios tenía ese mercado ahí tenía como tú dices siempre tuvimos disqueras grandes alrededor de nosotros al sol de hoy este entonces cuando tú vienes a ver cae cae el debacle de de la de la industria discográfica las tiendas cerrando ya no hay CD pero los primeros artistas que se convierten en millonarios como demonios no te enchuleteaste eso es lo que quiero saber yo porque porque por eso te digo porque no es lo mismo tú decir tú tienes dinero con este dueto y tú lograste que lo tenías sí que gracias a Dios sabes demasiado agradecido demasiado agradecido este y de momento tú estar solo y tú ver la verdadera plata no 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 tú ver tú ver a a mi a ¿cómo se llamaba ella? la que bregaba con publishing mi ready este bueno es que había muchas en ese momento la gotita ella linda ay Dios mío sí este anyway esa trabajaba con 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 Ricardo Cordero decirle a a Ida nah el publishing del vale 60 mil dólares lo que vale eso eso es lo que vale el publishing que era un menudo el publishing cuando te separa sí y Gocho estaba parado al lado de Ida dice esa mujer está loca si a mí me están ofreciendo tanto y Ida le dijo no a mí no me interesa yo voy eso es cuando Dios quiera realmente yo hice mucho dinero con Héctor y Tito no pero pero cuando yo no pero cuando yo me fui como solista la promesa que me dijo cuando yo caí en llanto en Salvador es ahora fue ahora en un día me dicen 60 mil dólares en cinco días me dicen un millón de dólares en un día Juan Vidal me dice que tú estabas 100 mil dólares al otro día en tres días me dicen otro millón de dólares en menos de un mes recogí dos millones de dólares y yo dije la madre mía vuelve a cantar con esto lo siento y todo muchacho ¿qué? y cuando llegó ese primer cheque del amor ah no ya eso es otra cosa vamos ahí vamos ahí espérate eso es otra vuelta porque no estamos hablando del amor estamos hablando de la carrera de Tito Solista no 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 ahí voy yo estoy cae el debacle tenemos el track la disquera presionando y yo estaba con Urba y Monse en aquel tiempo y yo ya che pero es que esto no se trabaja la música así rápido pues le doy el tema para que ellos cumplan el de solo dime que sí no me digan no pues ok pan después mira que hay que entregarle otro tema acuérdate ellos saben allá en su mundo de disquero lo que hay y lo que va a pasar yo no ellos tienen que cumplir con esos números pero hay un cambio que no conocemos pero hay un cambio que yo no sé que viene yo le doy el track se cae pum y de momento estamos hablando de las emisoras de Estados Unidos pero de momento en Venezuela se convierte el tema número uno en la disco le encontré en la y de momento pum pam pum se cayó la disquera pero no lo show rum hacer un billetal tan 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 en show ahí de momento me pongo para la vuelta y me llaman y me dicen mira este que la disquera que él quiere que le entregue es el otro disco y yo le digo que disco era el disco del amor y yo le digo no yo no voy a ningún disco si ya no hay disquera ¿a qué yo le voy a dar eso? estás loco me dicen ellos te tienen que entregar 300 mil dólares adelante de adelanto de adelanto y yo le digo para tú trabajar el disco que no es para ti y yo le digo que no es para mí es para yo trabajar el disco y yo le digo 300 mil dólares y cuánto ellos tienen por el de por el debacle que hay ah ellos dicen que te pueden dar 275 mil dólares de lo que te debían ellos me tenían que entregar 300 mil dólares viene el de bacle el último disco que le entregue fue el del track y es la disco so cuando ellos tenían siente el boom ellos habían cogido palos tenían surplay arena con máster de ellos sí ellos tenían surplay arena tenían kyle tenían flow natural tenían el center boom olvídate lo que yo le digo es 275 tienen y me tienen que dar 300 ok y como yo salgo de ahí pues dile que tú no quieres los 300 que tú quieres los 300 y no los 275 y ahí estamos libres yo no estoy de acuerdo y el morón de la disquera no había oído el disco del amor y dijo ah pues está bien dile que se vaya párate el de la disquera dijo te dio release sin haber salido el amor él no estaba él no había escuchado el disco y la disquera sí porque ya tú habías entregado un disco yo entregué el track se lo entregué ellos me llaman tienes que mira para tal mes vamos a salir con tal disco este no te podemos dar los 300 hay un debacle de la disquera que qué sé yo tienes que ver con este 275 y yo dije no yo no quiero eso yo quiero los 300 no yo quiero los 300 pero yo no yo no quería nada yo lo que no quería era estar ahí porque ya sabía que ahí no iba a pasar más nada so este yo vengo que también la música estaba en un cambio estaba en un cambio discográfico uno dice ahora que bruto pero es que también hay un cambio discográfico que desconoce tanto a la gente de la disquera como va a cobrar y cómo y cómo tú hacerle el número para que el de arriba esté bien claro entonces pues yo vengo y le digo no que no pero en mi estudio yo tenía el amor y mi cama huele a tigra va so cuando me siento con con le digo no voy a empezar a escuchar gente no voy a dile que no me siento con Gamay José Gamay el papá de Anuel para los que no es y le digo mira este es mi disco y él es un músico sumamente virtuoso él era el anal de Sony so para que la gente entienda él era de las primeras personas que oía canciones y decía esto se va a pegar esto no y las disqueras firmaban eso es lo que hacía José Gamay y como músico virtuoso uno de los bajistas mejores si no el primero el segundo aquí en Puerto Rico bajista so cuando yo le pongo el amor se le paró los pelos y me dijo se fue para allá para Sony pero obviamente no tienen la plata porque hay un debacle y me dice hermano mío yo te puedo dar 250 Sony Sony te puedo dar 250 ahí yo creo que él estaba de presidente si ya él estaba así Nacho nos abrazamos lloramos juntos nos podemos trabajar ese hombre es un caballero dale bambino pa ida tenemos que salir en tal día ida pero Tito te traigo tú dijiste la fecha si pero Tito te he traído a todo el mundo y no cuadras con nadie no 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 pero es que esto no es dinero es en la fecha lo que yo quiero y Dios lo tenga en la gloria ahora mismo no recuerdo la fecha de cuando si alguien lo busca un momentito ahí sabemos cuando salió el amor yo lo voy a buscar aquí mismo la cuestión es que yo lo busco aquí mismo mientras todo sigue hablando y llama al difunto Topi Topi Mameri y al ingeniero Félix Bonet que es otro gran ser humano y le dicen Tito me tiene loco me pide la gente la disquera y cuando llegan no los coge pero y por qué porque bueno pues yo tengo este amigo mío llámalo a ver y llaman a Pino Jorge Pino 2009 fue la fecha de lanzamiento 9 de febrero 2009 yo creo que muy lejos aquí dice el amor fecha de lanzamiento la tenías antes acuérdate que recuerda que las disqueras para lanzar ya tú tenías la canción me estás diciendo la tenías antes y tu mente tú estás hablando yo creo que era antes pero la fecha de lanzamiento yo creo que era antes eso fue 2007 yo creo ¿verdad? 2007 para mí mi cama abuela a ti 2009 te comencé a quedar a lo mejor las que le inscribieron tal ley anyway para hacerte el cuento largo y corto llaman aquí dice cuál es la edad a ti todo el bambino también no mentira cuando empiezas a buscar cosas sale un montón de cosas dicen que que ya van a a Jorge Pino nos reunimos ahí en un hotel aquí en Puerto Rico yo le dije ¿cuándo usted puede sacarme este disco? ¿esta fecha? y me dijo uy me estás poniendo en un aprieto ¿y cuánto dinero tú quieres? y yo le dije no yo no molete dinero ¿tú tienes esta fecha? sí y yo quiero este negocio sí pero tengo un problema yo ¿cuál? lo que tengo son 75 mil dólares de adelanto y yo había gastado eso mismo en video y le dije recuperé los del video esos míos dámelo tú ya está cerrado el negocio pum porque yo creía en lo que yo tenía yo no estaba por dinero si no hubiera cogido los 250 claro o los 300 o lo que venía yo quería mi libertad mi espacio mi tranquilidad dame los 75 y dame y yo pero tú eres loco ya recuperamos el video y yo le dije olvídate que ya está lo del video aquí segundo problema ahora hay que entregarle el disco completo lo terminamos se lo entregamos que ahí estaba mi cama vuelve a ti también le empezamos a ponerle el tema a la gente y todo el mundo diferente algo perfecto aparece un arranca el tema en la radio se empieza a meter se empieza a meter se empieza a meter se empieza a meter y un personaje un personaje dijo mientras yo tenga vida esto no va a sonar en esta emisora dijo un personaje un personaje dijo y no es de este país o de otro país y por qué si eso estaba mira número uno sin tu emisora te voy a hacer un resumen antes de que siga esa historia hotlatin son número uno latin reading el play número uno latin tropical el play número uno latin power play número diez top five en bolivia top five en chile top five guatemala top five perú top five puerto rico top five república dominicana top five el salvador top five estados unidos eso es en el 2009 cuando la data todavía no se cogía como ahora febrero nueve ahí fue la salida de verdad del 2009 30 semanas número uno o número dos en todo estados unidos 30 semanas corridas tú sabes que cuando esa canción yo estoy grabando joan si de joan y o'nil del gran compositor joan que me trae el intro pero la persona que estaba en el controller que era el que me grababa que tú sabes quién es dice que eso está en contratiempo en el primer día que la traen y entonces joan que además de ser un gran compositor es un vendedor es un vendedor excelente si trabajara en un dealer de carro vendía todos los carros joan vuelve al otro día persistente no pero que esto y viene el hombre de nuevo y coge los acuerdos que eso está a contratiempo hasta que pasa la semana o dos semanas pasa la semana y joan vuelve interrumpe con el tema y yo dije tres veces joan te llevó el tema tres veces joan llevó el intro tres veces a la tercera la persona que estaba en el control siempre dijo que estaba en contratiempo a la tercera ya yo me quedo dando vuelta ahí en el estudio en la parte del frente y yo le digo mira sabes qué vamos a grabarlo si mi mamá siempre escuchaba una canción de Yolandita y ahí yo rompo escribir los versos pan pan con joan tum 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 no tenía ritmo volvemos a lo mismo sin ritmo como hacías tus éxitos del principio sin ritmo cogemos al que estaba en el controller y para ese tiempo yo escuchaba mucho a chichi peralta si tu amor es algo tímido que no tenía que ver nada con la canción de joan yo lo he dicho otras veces pero rítmicamente era algo diferente y me gustaba entonces yo empiezo métele esto métele aquello métele esto la canción de chichi peralta los violines metan los violines en vivo producir el tema y el que estaba en el controller me da risa porque decía siempre eso es caro sí porque son arreglos musicales dentro de un tema y yo olvídate métele esto métele este seguía viajando por los países oyendo métele esto hasta que logramos de llevar el tema a donde se llegó ese primer cheque del amor cuánto más o menos no eso fue eso fue un tema eso fue un tema que mira realmente te digo la verdad lo hicimos con tanto amor que nunca pensamos en el dinero porque claro porque ya llegaba imagínate con esa mierda de contestación aquí estas son las historias de Mario eso de que no pensaba en el dinero tú no piensas en el dinero cuando la estaba sacando cuando está llegando esa funda la realidad es que papi aquí esto no miente 30 semanas número 1 número 2 esto no miente la realidad 0.09 centavos no me vas a sacar la cuenta aquí ahora mismo la realidad es que cuando cuando se trabajó yo tenía sabes yo todos los días yo estaba escuchando música para crear eso todos los días y gracias a Dios este pudimos lograr ese objetivo porque Joan fue persistente si señor y yo creía en lo que en lo que él lo que él dijo y gracias a Dios teníamos un buen arreglista ahí que pudo coger todo lo que lo que yo oía y veía y llevarlo a la maqueta para poder hacerlo so este llega el momento que la canción se descontrola descontrol descontrola descontrola y Joan me llama con el viejo Moisés de 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 hay que arreglar unos papelitos aquí y yo le dije muchachos y aquí lo que está llegando es plata pones lo que pues que tú quieres cédele eso a ese muchacho ahí para que goce pero de que se hizo con el amor y desprendido definitivamente verdaderamente definitivamente Joan metió metió la la ¿cómo se llama eso? la fuerza ahí para que este el que estaba en el control él pudiera pudiera creer en lo que él estaba hablando nunca creyó pero yo creí en él y gracias a Dios pudimos lograrlo no este aquí viene mi pregunta yo sé que ya llevamos una hora y media vamos a tratar esto hay que dinarlo porque aquí vemos demasiado a la gente le gusta esto es conversación esto no es entrevista esto es conversación este wow que increíble mi cama huele a ti tiene más streaming que el amor porque obviamente el amor llega un momento en que lo estás diciendo esa transición de lo digital y lo físico que no sabíamos si el si el amor llega a estar en el digital bueno anyway pero como Tito el Bambino no se enchuletea porque tú eres de los tú eres de los tipos que si yo si a mí me ponen una lista de artistas que tú quieres ser Mario si Dios te da la oportunidad de tener la fama y el dinero de un artista del género del reggaetón ¿cuál tú coges? yo digo Tito el Bambino ¿por qué? porque tú te mantuviste de pueblo tú sales y haces tu compra tú llevas a tu nena a la escuela tú compartes con la familia tú te vas a comer las restaurantes tú despides años yo estuve en una parranda contigo en Santurce una vez allí sentado y decía pero ¿y cómo Tito puede estar aquí? y la gente ¡eh Tito! y tú te has disfrutado yo creo que tú eres de los pocos artistas leyenda con plata y no lo digo por alardear es porque pues es así que lograste tu sueño y no has dejado de ser humano humano en el sentido de que tú puedes salir por ahí te montas en tu carro tú llegas ya es normal ver a Tito el Bambino Wisin Handel no pudo hacerlo Wisin Handel no podía Yandel se mudó de Puerto Rico no puedo ir a un Walmart no puedo se mudó por Lando donde hay donde haya más gringos que menos conozca a Yandel ahí está Yandel y pudo hacer su vida con su familia Wisin para la montaña me quedo allí estoy en calle ahí ¿me entiendes? sí Don me fui para New Jersey o sea Yankee tú sabes que Yankee se esconde en vista mal de allí no lo coge nadie pero tú has podido seguir con tu vida disfrutar del crecimiento de tu hijo de tus hijos tú eres de tú eres de pueblo cuando eres una leyenda que ya la gente te veía y ya era como que sí puedo ver saludos a todo el mundo cuando estás haciendo cómo pudiste hacer ese balance en tu vida y seguir disfrutando de la fama la fortuna si lo arriesgaste pero sin arriesgar a esto que estamos viviendo como como lo que lamentablemente está viviendo el conejo tiró teléfono ya estoy aborrecido ya 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 me cargo porque soy humano cómo pudiste tener ese balance porque lo que pasa es que tú no puedes esperar a caerte para ser humilde hombre 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 tú no tú no puedes pensar en caerte para ser humilde yo creo que sí en un momento de mi vida fui una persona egocentrista claro que sí no estoy justificando pero tenía 15 años yo siempre he visto que mi país es primero en todo para mí en todo pero la realidad es que mi dinero viene de otros países aunque Puerto Rico fuera no 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 es el primer ingreso de mí o en cuestión este musical de radio de otras cosas tus pertenencias las has hecho aquí también de otras cosas de seguidores de muchas cosas propiedades este pero la mayormente mayormente me fui a trabajar afuera desde la temprana edad y tengo pues soy de muchos países a la misma vez que soy de Puerto Rico este y yo lo que quería era la oportunidad de ponerte en el paz no de tener dinero este de poder decir puedo andar por ahí con mi nene no tengo problema con nadie siempre el riesgo de cuando tú haces las cosas como hizo bien dice el conejo ahora mismo este esas cosas van a pasar tristemente van a pasar porque la ignorancia de nosotros y no estoy diciendo que él es un ignorante sino que la ignorancia de nosotros a veces llega de tanta bendición que tenemos querer decir ahora no lo quiero ok no sé si me entiende te entiendo claro entonces si algo yo 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 me he preocupado es en que si me molesta cuando estoy comiendo y me piden una foto porque tengo que ser justo no soy un santo me ha pasado que una foto tú no me ves que estoy comiendo estoy embarrado si lo he hecho y las otras veces que quizás salí con una mala crianza no había redes sociales me entiende pero tuviste mucha suerte tuve suerte pero hoy día cuando yo este salí de esa temporada 16 17 18 yo dije mano si tú me das una oportunidad de hacer lo que a mí me gusta y la gente me tuvo que la gente me tuvo que me ha pasado que pues gente se ha querido tratar de robarse el show y me ha traído problemas he tenido que defenderme he tenido que actuar como también he tomado decisiones de decir aquí ya no puedo ir porque tengo que aceptar que soy títor bambino ya no soy títor de parque ecuestre pero yo no quiero llevar a mi familia a un legado económico y no un legado de familia no hay más nada que decir esa es la contestación y y es una bendición de parte de Dios que 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 hayas podido disfrutar de eso y que lo puedas seguir disfrutando dos historias para terminar yo termino siempre con un tubo que es el Dios que vas a estar pensando en una historia cuando eras algún problema situación mala que pasaste que todavía Dios no estaba tan presente en tu vida y tú dijiste mano yo me salvé de esto porque tuvo que ser Dios y antes de eso tienes que hacerme la historia de cómo diablo le cantaste a Obama yo no puedo no puedo irme de aquí sin saber cómo demontres Tito el Bambino le canta a Obama quién hizo el acercamiento tú estás en el playlist de Obama todavía los otros días Obama puso el playlist de él y estabas y estabas tú ahí cómo fue eso de Obama y después vamos al tuvo que ser Dios y culminamos una conversación increíble que tengo con Tito que puedo seguir hablando de miles cosas pero vamos a terminarla aquí por hoy por hoy mira lo de Obama a mí me llaman y volvemos a lo mismo porque es que todo es una cadena si yo llego a seguir con la ignorancia que yo tenía los 17 y 18 no hubiera podido estar en Obama aunque hubiera sido hoy día quien soy cuando me llaman de Obama me dicen Bambino tú tienes el récord limpio y yo le digo no sé el récord limpio llamo a Ida yo tengo récord limpio ay Dios mío me dijo sí sí tú no tienes nada y yo pues está bien ok pues llamaron para preguntar eso ¿por qué te llamaron para preguntar eso? yo te quería dar la sorpresa el presidente de los Estados Unidos quiere que tú le cantes y yo ¿qué? ¿te dice Ida? chacho yo empecé a gritar llamé a gorda rápido cuando él le empezó a darle gracias a Dios por el teléfono gritando sabe que gorda se va en la de ella papi me imagino que yo dos palmetazos encima del counter y nos preparamos arrancamos para allá y llegué allí ¿cómo ese proceso? yo vivo allí eso es impresionante eso es la cosa más impresionante que he visto en mi vida estaba haciendo un frío Perú allí y entonces llega Humberto Ramírez y me saluda Humberto Humberto Ramírez me saluda y me dice y le digo Humberto aquí hace un frío esto no es bueno a la voz me digo pero usted es un gallo que ha estado tú no vengas a estar doblando aquí que cante con la banda Humberto no doblas esa cancioncita ahí que eso es rápido Mario yo tenía unos nervios encima pero dentro ya tú sabías y olvídate de eso entró aquel hijo mami gorda afuera estaba José Feliciano que me quería aprender porque estaba pegado también feliz feliz navidad y me dijo donde está Tito donde está Tito porque si yo lo veo si yo llego a verlo lo que pasa es que no podía claro pero oye hablando claro José Feliciano no es un H oye de corazón estaba bien voy a decir la palabra porque es la verdad estaba bien cojonado pero en verdad él se pasaba en casa o sea que tú no habías tenido problemas con bichotes ni tipos de la calle pero por poco José Feliciano te le mete las cabras bien metido por poco me prende entonces cuando yo voy entrando para allá están todos los periodistas y en verdad los periodistas son malos cosas que van en el micrófono y decían José Feliciano está bien molesto contigo todos los periodistas yo le dije pero es que yo hasta le invité para la canción y todo si tú le decías dilo bajito que él no ve pero oye cuando llegamos para allá yo le digo a Nini que era la publicista de mí en ese tiempo Nini donde está José Feliciano porque en verdad él se pasaba en casa de mami claro y para allá José es Tito y lo cojo así y le pongo la mano y me dijo contigo quería hablar tú no podiste coger otro título sabiendo que esa canción y de ya ya no me busco un revolú con el don aquí ahora mismo vamos a aprender aquí frente y eso en Casablanca en Casablanca en Casablanca José Feliciano si los tiene bien puesto en Casablanca voy a resolver también recién bóricua recién bóricua es donde coge el chamaquito y le puedo meter la cuestión fue el hecho que arrancamos yo dije ya lo mano viene este hombre a atribularme con los nervios como los tengo yo viene este hombre a atribularme eso es antes de cantarle Obama pasarse por la verdadera presión de José Feliciano y pasando los verdaderos me entienden de los verdaderos militares con las verdaderas cortas y los perros volviendo a todo el mundo la cuestión es que yo estaba bien nervioso me encuentro y dije mira yo no le hice va a faltarte el respeto no pero tú sabes tú sabes bien encojonado y seguí entré para allá adentro me tomé foto con el perro pam 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 cuando voy para allá adentro eso es militar donde el hombre se para de frente de mí me dijo ellos separan el artista se para aquí ellos vienen saludan y te tomas una foto y siguen el otro artista y el tipo se para y me dijo Tito el bambino el amor es una magia que no Obama te dijo eso yo no singla yo me tiré respect next to meet you que duro yo me tiré next to meet you respect y ese corazón a la milla papi tú sabes lo que tú tenés el hijo de Gorla que entregaba periódico que zumbaba que le zumbaba con guayaba a los carros de ahí desde el monte que lo arrestaron por gocha por gocha que en cada pelea que había se metía no no yo dije que el hijo de Gorla está aquí yo no quería ni cantar yo lo quería era bailar cuando estaban los otros allí y nada y cantamos de verdad que los nervios me tenían tan mal que ni la voz me quería salir allí pero lo hicimos la gente la gente gozó disfrutó la pasamos súper bien y al otro día eso era noticia mundial entonces de ahí pues ya tú sabes que todo se va es una se contagia eso y ahí conocí a otros presidentes de ecuador y ahí subió el buque subió el precio subió subió la cuenta de banco ahí estaba bien problemático cuando está para uno está para uno verdad cuando está para uno está para uno las bendiciones cuando cuando Dios bendice bendice en grande mira cuando a mí me dicen lo de los billboards eso fue mi noticia de los billboards en la entrada del aeropuerto en la vieja donde nosotros nos parábamos a guiar allí en la vieja del aeropuerto se para Miguel el que era periodista y me dice Tito el bombino y si te digo que tienes una nominación y yo le digo ah gloria a Dios que bueno en verdad una nominación si ha hecho que bueno gracias dos nominaciones porque era el año que yo saqué top of the line no contó para premios o sea eran mis primeros premios como solista porque yo si había cantado en premios si había este participado presentado premios pero no estaba o sea ganarme un premio así no lo había tenido como solista este y entonces cuando me dice una nominación eh gloria a Dios siento pero el tipo empezó dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve yo montaba en ese avión con el pecho inflao ay Dios mío y todo para el quecuestre un desorden bueno cuando yo llegué al aeropuerto a mí me buscaron con jeep con todo un desorden para el quecuestre para el negocio de la esquina que duro ha hecho por eso es que duro y eso esas cosas que es lo que que es lo que yo quisiera que muchos sean de tantas cosas que hemos hablado aquí esas cosas me llegaron a mi vida por entender los procesos y por tener los pies en la tierra porque tú puedes ser el número uno y que la gente no te quiera y cuando yo llegué de allá afuera estaba ese aeropuerto lleno que tuvieron que llamar el de seguridad del aeropuerto para dejar la entrada todos esos chicos con un alboroto que había allí fueron para parquecuestre con tumbacoco y todo y la vez que me presenté en Viña en parquecuestre pusieron una pantalla gigante y lo vio todo el mundo y lo vio todo el mundo entonces todas esas cosas para mí son más importantes que cualquier otra cosa porque eso me ha llevado a ser familia no a ser dinero el dinero está y gloria a Dios que podemos comprar lo que queremos lo que nos da la gana pero eso no es importante lo importante es que te llame un presidente y diga que quiere que esté ahí que te llame el líder comunitario y te diga que tú quieres que estés ahí que los chamaquitos te vean y te digan oye a mí me regalaron mi primer álbum a los ocho años y fue Violencia Musical sabes todo ese tipo de cosas que yo mira yo adopté mi nene y cuando salí a adoptarlo la canción que estaba sonando era El Amor Era Una Magia sabes todas esas cosas me entiendes son es la riqueza porque a la larga cuando tú te sientas a hablar con gente de dinero habla de dinero ya dinero tú dinero acá dinero allá dinero acá y se convierte en una novela de quien tiene más o quien gasta más pero qué bonito es decir que tengo familia ahí se paran los pelos porque no todo el que tiene dinero tiene familia sí señor y ahí las piernas empiezan a temblar como si estuvieran bailando el bailecito no de Santo Domingo que si estuvieran encasquillado entonces porque la gente ahí cuando tú aprietas la tuerca ahí tú dices el dinero no es todo no porque yo fui a cantar allá y allá rompimos y cómo tú lo haces hice familia y la familia es la que te tiene todavía vigente como artista la familia extendida que has hecho durante toda esta vida la familia extendida y cuando me trepo a la tarima si un pairo no explota cuando tenía que explotar gozo el show y todo pero voy para atrás a pelear porque eso no explota porque le de un respeto a mi familia que pagó que hizo un sacrificio por mí el público es tu familia es mi familia esa gente dejan de comer para comprar un boleto para ver al bambino entiende que entonces no van a ser mi familia yo no le voy a ver un buen show ahora es otro tiempo y gloria a dios por este nuevo tiempo antes tu peli va por cantar 45 minutos y una hora hoy día te dicen son 30 minutos y te pagan lo mismo pero esa familia está acostumbrada a cantar 45 y tú se los da y yo se los doy y se encojonan los empresarios no es que yo quiero cantar más que nadie pero si el público está ahí y yo quiero apagar el micrófono y la gente sigue gritando otra ¿qué tú quieres que yo haga? cantas otra entonces ahí tú ves a mis compañeros que les están más atrás que se molestan se molestan y les digo pues no pues cuando la gente diga que no quiere otra pues yo me bajo pero ellos quieren otra vamos a complacerlo bendito yo vine tan lejos después de Carolina para acá para que ellos gocen dejarlos gozar la pandemia tú hiciste algo admirable que definitivamente fue Dios quien lo puso en tu corazón yo veía tu live y veía gente que ambos conocemos escribiendo que estaban llorando con tu live con palabras con mensajes pero tú sabes que definitivamente Dios tiene un propósito contigo porque lo que tú hiciste en esa pandemia no fue Tito el Bambino el que dijo voy a hacer esto porque esto fue algo que Dios puso en tu corazón y utilizó tu plataforma y lo que él te ha dado para tú llevar un mensaje que solamente tú podías dar ahí ah eso es lo que está está vacío buscando en cualquier lado lo que no he encontrado no estoy recibiendo amor y donde hay amor yo estoy amén un aplauso a mi hermano Efraín Finer de Barretito el Bambino voy a pedirle a Claudia que pase por aquí Claudia apareció Claudia Claudia apareció este yo quiero que traiga el bajo que tenemos aquí esto es de la primera season de las historias de Mario y quiero y quiero que lo filmes porque este bajo tiene la firma de cada una de las personas invitadas y artistas que han venido a las historias de Mario Season 1 y al final de las historias de Mario Season 1 lo vamos a regalar a uno de nuestros suscriptores así es que si tú no te has suscrito por favor entra ahora mismo Mario V.I.TV en YouTube da la campanita para que te enteres de todos los podcasts que vienen por ahí ya estamos ya salimos con la nueva season Behind the Artists que sigue y obviamente va a seguir las historias de Mario así es que voy a poner una foto antes de irme para que la veas aquí y la vean nuestro público esto es una foto que guardo con mucho cariño algún día la voy a poner un cuadro para que me la filme diablo esa foto es dura oye Mario me parecieron ver unos lindos cachetitos ahí estábamos ahí estábamos tú yo Robert Fantacuca y Robert Fantacuca tú sabes que ese día lo que nosotros estábamos haciendo ahí ¿verdad? ¿qué estábamos haciendo ahí? a ese día fue unas navidades y estábamos llevando una parranda con y había una que el papá nosotros íbamos a ver la nena que tenía cáncer y murió wow era para allá y yo no yo no me acordaba de que eso era lo que estábamos haciendo eso fue en mix el señor de la pandereta nosotros lo habíamos ido Héctor tú y yo habíamos ido a donde a ver la niña ajá y este y el papá era el que estaba tocando el instrumento y nos lo llevamos para allá wow pues esa foto es súper especial porque es de las pocas fotos que tengo de esos comienzos de Héctor y Tito y este servidor gracias por el cariño que me dieron por como aprendí de ustedes y gracias porque todavía tenemos esta linda amistad y nos despedimos acá de las historias de Mario las historias de Mario y las que faltan y las que faltan tenemos que hacer otra cosa y obligado así que ya tú sabes sigue pegado a Mario B.A.Y. TV A Mario B.A.Y. TV